Estás escuchando Castillón Confidencial. Evox, Spotify, Spreaker y cualquiera de los digitales que colaboran con este espacio. Un abrazo inmenso a los que nos ayudan a través de su suscripción, especialmente en Evox, a seguir adelante, a ayudarnos también económicamente a ser libres, a no aceptar subvenciones ni ataduras. 60 minutos de información confidencial que empiezan ya. Castillón Confidencial. Fíjense, mientras unos escrachean a Ayuso, lo intentan en la universidad, otros acuden a conferencias como si nada hubiese pasado. Y me refiero a etarras, etarras con delitos de sangre. Miembros de ETA, deportados a Venezuela, a esta hora están empezando una charla en un centro municipal de Santurce. Entre ellos, alguien de quien les quiero hablar. Pedro Viles Escobar, alias Quepa. Este hombre asesinó a Rafael Vega Gil, casado con cuatro hijos, justo ahí en Santurce, donde están dando la charla. Dos encapuchados se bajaron de un coche, entraron en un almacén de vinos llamado La Gloria de La Rioja. Rafael era originario de La Rioja. Ese almacén de vinos estaba en Santurce y sin mediar palabra le pegaron seis tiros en presencia de su hijo. ¿Por qué? Porque matara a un bodeguero, porque se negaba a pagar el impuesto revolucionario, la extorsión de ETA. Él fue el que está dando ahora la charla ahí, en el mismo lugar donde mató a un hombre. Él fue el que ordenó el asesinato. Fue Pedro Viles Escobar, el jefe de ETA, que en aquel momento ordenó su muerte. No fue la única, porque tres meses después de asesinar al bueno de Rafael, su esposa se suicidó. María Dolores se tiró de un sexto piso. Este apellidado alias El Quepa nunca fue juzgado. Este que hoy da la charla se convirtió en uno de los once etarras expulsados de Argel a Venezuela. En 2011 vivía en la ciudad venezolana de Guiria y era un próspero empresario, creo, hasta una comercializadora de pescado llamada Deusto Mar. En junio del 2014, a pesar de que le iban las cosas bien en Venezuela, quiso volver a casa. Y se fue a Santurce, al lugar donde hoy está dando la conferencia y donde mató a Rafael. Como si nada, no tenía causas pendientes. Sus crímenes habían prescrito y nunca fue juzgado. Le hicieron un homenaje, claro. Cien personas se reunieron en la Errico Taberna con su foto, brindaron por él y le dieron la bienvenida a su tierra. Los autores materiales de aquel asesinato fueron condenados a 26 años. Pero el que fue quien lo ordenó jamás pisó un día de prisión. Por cierto, entre los autores materiales, José Antonio Fernández, que se paseaba, como no, por TV3, sin pedir perdón. Escuchen. Lo que yo hice en el momento que lo hice, lo hice de una manera consciente. Lo hice porque entendí que en aquel momento tenía que hacerlo. Y no me he visto en la circunstancia de que nadie me haya dicho que tenga que pedir perdón ni nada parecido. Pero también entiendo que no es algo que se deba pedir porque alguien lo exige, sino que tiene que ser algo individual y que surja de uno mismo. En mi caso personal, yo no tengo esa necesidad. He dicho lo siento, soy corresponsable de todo lo que he podido hacer, pero hasta ahí. Pero hasta ahí. No estamos para pedir perdón que al fin y al cabo solo pegué seis tiros a la cabeza de un bodeguero, entre otros asesinatos. TV3, blanqueando etarras. Señores, hoy que celebramos esta semana la semana del patrón de los periodistas, por favor recuerden más a Rafael Vega Gil, el bodeguero, y expulsemos de la vida pública a asesinos como Pedro Viles Escobar. Por cierto, la conferencia que está empezando en estos momentos la da en un centro cultural que pertenece al municipio de Santurce gobernado por el PNV, que como siempre deja hacer y mira a otro lado. PideTaxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en PideTaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de PideTaxi. El caso Dani Alves, permítanme, Serafín Giraldo quiere recordar cuáles son las pruebas, qué es lo que ha ocurrido. Y por cierto, a pesar de las medallas de Irene Montero con su ley, Dani Alves, si es condenado, cumplirá menos pena. Lo digo porque Irene Montero dice que gracias a la ley, si así le han detenido mentira. Escuchamos. Serafín Giraldo, inspector de policía portavoz de H50. Hola. Hola, Albert. Vamos a aclarar la última hora y los hechos en relación a la detención y ingreso en prisión de Dani Alves. En principio, la última noticia que podemos dar es que ha sido cambiado de prisión. Esto es algo que se hace para garantizar la seguridad. Hay que tener en cuenta que está siendo sometido o va a someterse a un protocolo de adaptación o a un protocolo antisuicidios. ¿Qué significa esto? Pues que tendrá un preso de confianza, que se le regalará, se le da siempre un kit de limpieza y que en principio va a estar supervisado. Pero, ¿por qué está en la cárcel? Vamos a ver. El relato de la víctima es congruente, coherente y detallado en un primer momento ante los Mossos de Escuadra y en un segundo momento ante los jueces. En definitiva, llega a aportar a este evidencias de tatuajes que presenta el señor Dani Alves en su cuerpo. Mientras que el relato de Alves es contradictorio. Significa que tiene tres relatos. Uno en televisión, otro ante los Mossos y por último con el juez, con la jueza que llega a reconocer que tiene relaciones sexuales consentidas. Pero todo se ha hecho bien. Hablo a nivel de Mossos de Escuadra y a nivel de jueces. A nivel de Mossos de Escuadra se han recogido pruebas y evidencias. Las pruebas, las cámaras de televisión, las cámaras del propio local demuestran que efectivamente estuvieron juntos. Pruebas testificales e incluso el estado de la víctima nerviosa llorando. Se actuó de forma inmediata, se actuó de forma rápida. Los indicios es evidente y es que en un espacio, en un escenario no contaminado, porque se preservó ese espacio, se recogieron indicios biológicos en el lugar donde presuntamente se produjeron los hechos. E indicios también biológicos de la víctima en un informe forense que se realizó de forma inmediata. Por tanto, la inmediatez es importante. ¿Por qué está en la cárcel? Pues está en la cárcel porque la jueza ve un evidente riesgo de fuga. Aparte de esas contradicciones, ve un evidente riesgo de fuga. Vive en otro país y es una persona con medios. También porque lo ha pedido fiscalía. Existen indicios evidentes de criminalidad. Bien es cierto que no va a destruir pruebas aunque salga, que no tiene antecedentes y que es una persona socialmente adaptada. Pero esto ha pesado menos que ese riesgo de fuga y esos indicios evidentes de criminalidad. Por último, ¿a qué va a estar sometido o a qué puede someterse? Esto es lo más grave. Lo más grave de la ley del sí, sólo sí es sí. Por esta ley, actualmente, Dani Alves tendría de 4 a 12 años de prisión en caso, evidentemente, de ser condenado. No adelantemos acontecimientos. Por la anterior ley, la pena sería mayor, de 6 a 12 años. Por tanto, la señora ministra no puede sacar pecho que, gracias a su ley, el señor Alves va a ser procesado. Sería igual antes que ahora. El tema es que ahora tendría menos pena. Queda claro. Gracias, Serafín. Señores, Alves sigue en prisión a la espera del resultado de los análisis genéticos de los restos biológicos encontrados. Y tiene para días, seguramente para semanas. Los nuevos abogados que está a punto de contratar en la ciudad condal van a intentar que salga en permiso lo antes posible. Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Hemos creado el Jardín del Mar. Lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista. Innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón. O los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún. Único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772. 91 81 45 772. El Jardín del Mar. Un oasis en pleno Madrid. Los 365 días del año. Necesitamos claves para el análisis de la realidad más allá del día a día, del minuto a minuto. Cada día una voz privilegiada nos ayuda. Él es asesor de gobiernos, fue senador de Ciudadanos. Frank Carrillo. La izquierda tiene un problema con la democracia. Acostumbrada a considerar que la calle suya vende que sus parlamentos rodeados, sus escraches totalitarios y sus alertas antifascistas son jarabe democrático de una sola dirección. Aunque la manifestación del pasado sábado haya sido contra lo que el gobierno de izquierdas hace, este de inmediato activa el ventilador de mentiras e insultos. Contra los convocantes, contra los medios que cubren esos actos y sobre todo, y más grave, contra los ciudadanos que deciden ir, ejercitando su derecho, a protestar contra lo que consideran una política totalitaria y liberticida. El carácter cívico de la ciudadanía se demuestra cuando entiende que aquello que fermenta la convivencia social, aquello que permite el desarrollo de la libertad individual y aquello que garantiza los derechos a ella adheridos, están en peligro. Creer que por rebelarse ante la destrucción de los pilares de la democracia liberal, se asusta al votante moderado socialista, es no entender el contexto sociológico actual ni los planteamientos políticos que llevarían a Sánchez a repetir mandato, ante el cual la nación española, tal y como la conocemos, desaparecería. A la manifestación en Cibeles, donde acudieron medio millón de ciudadanos, solo le podemos reprochar una cosa, que no se hiciera en la puerta de Ferraz o en las narices de Moncloa. Castillón Confidencial Interesantes argumentos de Fran Carrillo. Déjenme saludar. Pepe Rosiñol, bienvenido. Buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Pues yo bien hallado, como siempre, con vosotros. Encantado de saludarte. Saben que Pepe fue presidente de Sociedad Civil Catalana, es experto militar y paracaidista, además de dirigir Opinion Makers, que es la agencia de comunicación que mueve voluntades masas. Los partidos, me dicen, se te disputan estos días. No quieres saber nada con los partidos, ya lo sabes. No quieres saber nada. Pagan mal, ¿verdad? Pagan mal y tarde, además. Aunque pagas en miel, mejor que no. Aunque pagas. Hugo Pereira, mi querido amigo, ¿cómo estás, politólogo, periodista? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Bueno, un placer estar con vosotros. Una compañía muy grata, como siempre. 24heconomia.com. 24 horas, ¿cómo va el nuevo digital que diriges? Pues va bien, va lento. Evidentemente, lanzar un nuevo proyecto es difícil, sobre todo aquí en España, que son todo trabas, pero desde luego va bien. O sea, yo tengo buenas vibras, ¿no? Como dirían los de América Latina. Y va muy bien. O sea, en el canal de YouTube, sobre todo, está tirando muy bien las entrevistas, poco a poco. Eso de muy buenas vibras me suena muy a jovenzuelo, ¿eh? Sí, sí, sí. No me vuelvas a lanzar, que acabarás ya cantando canciones de estas horrorosas que ahora están de moda, por favor. De reggaetón. No, no, no. Tengamos la fiesta en par. Hoy que Pedro Sánchez nos dio la vara durante más de una hora en su discurso en el Congreso, ya era hora, por cierto, primera sesión del Congreso en lo que va de año. Y estamos casi ya acabando el mes. Bueno, hoy se ha pedido explicaciones a Yolanda Díaz, que se fue de viaje a México y faltó a varias sesiones del Pleno del Congreso con la excusa de presentar el libro a un amigo en la feria de Guadalajara. Hizo lo habitual, buscar un par de reuniones para justificar el Falcon, Falcon que pagamos todos, y viajar a México. Pero el objetivo era presentar a Daniel Inerariti en Guadalajara, México, en la feria del libro, un libro a su colega. Bueno, el objetivo era ese, y conseguir financiación para su proyecto Sumar. ¿Es lícito que utilice un vehículo de uso común pagado con dinero público para inaugurar una feria del libro y buscar asesores? No nos dicen, por cierto, lo ha preguntado Pablo Cambronero, cuánto le costó el viaje. Hasta ahí no llegamos. Pero ¿alguien no debería decir basta ya de malversar dinero público? Os pregunto. Pero es que esto al final deviene de lo que ya comentamos mil veces. Es que ellos creen sinceramente que los recursos públicos, que tanto el dinero público, que realmente es dinero del contribuyente, dinero que pagamos todos los españoles religiosamente vía impuestos mes tras mes, pues ellos creen que son de ellos, que no son de nadie, como decía Carmen Calvo. Y esta es la tónica no solamente que subyace bajo este gobierno, sino bajo los socialistas del mundo mundial y bajo los comunistas. Ellos sinceramente creen que el dinero que ellos denominan público, pero que no lo es, es dinero del contribuyente, no es de nadie y que los recursos son para uso y disfrute de ellos. Desde luego, vamos, jamás en sus vidas se imaginaron que iban a vivir esta vida de ricos, esta vida de jets privados, de Falcon, de ganar pasta, de cámaras, de fama. Es decir, viven una vida de lujos. A quien le diera muchos vivir la vida que están viendo ellos. Totalmente. Pepe, ¿y no se les cae la cara de vergüenza? ¿No creen que esto puede quitarles votos cuando la gente lo sepa? ¿O es que ya saben que no se va a divulgar más que en dos, tres medios como este? Hombre, claro, el problema es el control que tiene el gobierno de los medios de comunicación. Es una especie de guardia roja mediática que tienen allá a servicio del gobierno que lanzan lo que quieren lanzar. Y también es cierto que se juega con esa memoria sociopolítica que es un poco como la Pet Doris, ¿sabes? De Buscando a Nemo, que dura 30 segundos y la gente se olvida de estas cosas. Pero si me permites una reflexión, ¿tú te imaginas que tú trabajas en una multinacional y presentas a tu dirección un gasto de un viaje personal a México? Para presentar un libro. Vamos, te echan al día siguiente. Claro, si no es para beneficio, claro. Exactamente. Y esto es un problema de concepción de la realidad. El dinero no es de nadie, es de todos. Tú, yo, cualquiera, cada mes estamos pagando religiosamente y yo quiero que ese dinero, ese Falcon, que vale un dineral cada hora de Falcon, pero una pasta indecente, vaya a otras cosas. Es igual que, por ejemplo, los 1.100 millones de euros que cuesta la televisión española. 1.100 millones de euros. ¿Cuántas espectáles sabemos con eso? Es de locos, es de locos. Bueno, déjenme saludar. Joan Lee, bienvenido. ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, disidente chino, periodista, luchador, valiente. Nos has de contar muchas cosas de los secretos de esa China comunista. Bueno, Albert, si me permite, yo creo que es muy interesante que acabamos de mencionar el tema del impuesto. Es que en China, cuando vamos a comprar en el supermercado, comer en un restaurante, y luego piden el chicken, ¿no? Nunca se ve el impuesto, porque China es un país que no se habla del impuesto. Aquí, como mínimo, los españoles saben que pagan, pues, 21% o lo que sea, que están gastando de una manera casual o como ellos quieran, pero en China no se habla del impuesto. Por eso, en China, la educación que nos da es que el Partido Comunista Chino ha alimentado a estos 1.400 millones de chinos. No se habla de los chinos que han alimentado a este gobierno. Por eso, está encima del Estado de Derecho, puede hacer cualquier cosa que le gana. Yo creo que es importante, bueno, esta diferencia radical, ¿no?, entre China y España. Claro. Bueno, aquí, fíjate, aquí se pagan impuestos, pero de vez en cuando aparece un ministro, como fue Montoro, que te los perdona. Y hace amnistías fiscales en las que la mayoría de los que se suman son políticos corruptos del PP y del PSOE. De hecho, Montoro siempre dijo que había más gente que se había sumado a la amnistía fiscal del PSOE que del PP, pero los que salieron en los papeles fueron Rato, el hijo de Puyol, los de siempre, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque es trending topic algo que dijo Sánchez cuando estaba en la oposición, cuando Montoro era ministro de Hacienda. Escuchen. Si no publican ellos los nombres y apellidos de los amnistiados, lo haremos nosotros en cuanto lleguemos al gobierno. Y os digo que el compromiso del PSOE será que en cuanto gobernemos, publicaremos la lista de la vergüenza. En cuanto lleguemos nosotros al gobierno, publicaremos esa lista de amnistiados. Bien, pues llevan cuatro años. Hugo, ¿tú has visto la lista? Bueno, yo a mí no me ha llegado, por lo menos, pero también es cierto que a mí muchas cosas del PSOE no me llegan, o ninguna, mejor dicho. Claro, porque ya no militas, dejaste de militar y ahora eres el enemigo público número uno. Exacto. Bueno, escuchen lo que dice hoy Sánchez porque le han preguntado en rueda de prensa, bueno, ¿y qué? ¿Cuándo? ¿La lista cuándo? Escuchen. Desgraciadamente no es posible revisar los casos que se acogieron a dicha amnistía. Ay, cómo son de lo dicho a lo hecho, Pepe, todos son iguales. Pero la cosa es que Sánchez es buenísimo, digamos, es el cinismo puro y duro, vamos. Cinismo hecho hombre. Yo creo que los cínicos de la antigua Grecia se podrían colorados escuchando a este hombre, porque tiene una capacidad de decir lo mismo y lo contrario y sin sonrogarse. Es una cosa tremenda. Pero eso es algo muy importante, es decir, la capacidad que tiene Pedro Sánchez es que a veces lo infravaloramos, siempre digo lo mismo, Pedro Sánchez para mí es desde luego uno de los políticos más inteligentes que dio este país, es decir, la capacidad de comunicación que tiene y de vender lo invencible y de darle vueltas a la tortilla, o sea, es una capacidad que es muy complicado. Inteligente o listo. ¿Inteligente o listo? Pregunto. Yo creo que ambas cosas, o sea, se nota que Pedro Sánchez es inteligente y listo, lo pasa claro. ¿Estás de acuerdo, Pepe? Yo, la verdad, como bien sabéis, yo conozco personalmente a Sánchez y yo creo que es mucho más listo que inteligente, ¿sabes? Porque además se nota que en su acción es buen, tiene mucha cintura, como si fuese un boxador que tiene cintura, eso muy bien, pero no sabe proyectar mucho hacia adelante, porque si os dais cuenta, va haciendo por capítulos, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, un tío inteligente es Jordi Pujol, que gracias a Dios no estaba el 17 mandando, así no estábamos todos bastante mal, ¿sabes? Es una persona inteligente. Hombre, robó 40 años y aún no pisara un tribunal jamás, ¿no? Y está a punto de ser canonizado o algo por el estilo. Sí, 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 eso es ser inteligente. Otra de Sánchez, tengo tantas. Joan, ¿tú conoces a Pedro Sánchez personalmente, Joan Lee? No, yo creo que tampoco le interesa verme. En la pandemia, cuando empecé yo, bueno, en tirar la información, verás, sobre China, entonces yo en YouTube lancé un vídeo, es una carta abierta a Pedro Sánchez para que, bueno, dejara de trabajar, colaborar con el Partido Comunista Chino, jugando las vidas de 47 millones de los españoles, ¿no? Cambrando las mascarillas defectuosas y caras de China, jugando ese papel sucio, pero, claro, lamentablemente a mí no me va a hacer caso. Tú, ¿quién eres? ¿Eres un chino? Pues luego en el Congreso echar una culpa al Abascal. Si fueras chino comunista estarías con Yolanda Díaz en México presentando un libro. La culpa ahora la tienen los chinos, las mujeres, ¿qué? No, 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 la culpa siempre la tenéis vosotros. O sea, no, 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 los chinos no. Vosotros. Porque estabais gastando 432 millones de euros a las mascarillas defectuosas chinas. Sí, sí. Bueno, se va a investigar, ¿eh? Finalmente las compras fraudulentas. Lo que pasa es que ya no sé, cuando empiece la investigación, habrá prescrito el delito del dinero malversado, porque más lentos no pueden ser. Déjenme comentarles. Hoy, como les decía, nos dio la vara en el Congreso Pedro Sánchez con sus mejoras energéticas. Lo que no se cuenta es como Meritxell Batet, presidenta del Congreso, le para los golpes a Sánchez. Esto no aparece habitualmente en los medios. ¿Por qué? Hombre, porque todos los grupos, por ejemplo, han pedido que comparezca Irene Montero por la ley, sí, sí, pero no en el escaño cuatro gritos. No, en la tribuna. Y que aguante el chorreo de los partidos diciéndole llevamos 250 salvajes violadores que se les ha reducido condena. Bien, pues no aparece. ¿Saben por qué? Porque Meritxell Batet para el golpe. Escuchen cómo lo hace. Así todo el día. Así todo el día. Cada vez que un partido pide que dé explicaciones por una metedura de pata tan grave como esta, queda rechazada. Y así no hablan. Y así no se les ataca. ¿Esto es un estado de derecho? Pero, pero, sí, pero bueno, vamos, el estado de derecho yo creo que ya terminó como, o que al menos está teniendo un cambio desde la pandemia. Es decir, esto de cerrar el Congreso de los diputados usando un estado de alarma cuando tendría que haber sido un estado de excepción, como la avisaron, como dijeron todos los expertos, y cerraron el Congreso, y no pasó absolutamente nada siendo la sede de la soberanía nacional, bueno, pues ya hemos visto un cambio, ¿no? Ahora vemos que constantemente intentan por la puerta de atrás perpetrar cambios legislativos, incluso hasta de leyes orgánicas, como hemos visto hace unas semanas. Estamos viendo el asalto al Poder Judicial. Es decir, es que, es que, es que, de verdad, estamos ante un auténtico cambio de ciclo en nuestro estado de derecho y no nos estamos dando cuenta. Y es un problema gordo, ¿eh? Oye, la rebaja de penas de Montero, acaban de rebajar la pena a un padre que violó en 30 ocasiones a sus hijas de 13 y 14 años. Ambas sufren secuelas psicológicas. Gracias a Irene Montero se ha rebajado esa pena. Hay 25 en la calle y 250 con rebajas. Y ella ni una sola vez ha subido a la tribuna del Congreso a dar la cara ante el resto de partidos. Esto se parece mucho a una dictadura como la de China, Joan. Hay momentos en los que me vienen flashes de que esto parece Pekín, ¿no? Más que España. Mira, Albert, yo soy chino, claro, estoy aprendiendo español como todos los paisanos chinos. Para nosotros, yo cuando escucho a un político, yo creo que estoy como aprendiendo bastante, ¿no? De la cultura, de las normativas, de la política de España. Pero la verdad es que cuando le escucho a la señora, bueno, Montero, y luego a la ministra de Paro, es que no entiendo nada. Es que hablan tres, cinco minutos cuando acabas, que no recuerdas nada. Bueno, niños, niñas, niñes, y luego, bueno, chinos, chinas, chines, el año de conejo, coneja y conejes. Al final, como estás, estás perdido. Luego yo creo que cuando tú eres un político, cuando estás en el gobierno, representas la altura ante este país, tienes una gran responsabilidad. O sea, nosotros tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Estimular la economía, o sea, la educación, la cultura, o sea, mover las cosas buenas para la sociedad. Pero lo que hacen ellos, justamente lo contrario, es animar los delitos, crímenes. O sea, eso no puede ser. O sea, en la portada de ABC aparece Yuan Li y pone las asociaciones chinas en España están conectadas con las autoridades. Es decir, tú defiendes que hay ONGs como Safeward Defenders y otras, y asociaciones chinas en España que no son más que comisarías chinas para que la policía china persiga ciudadanos aquí que tengan cuentas pendientes con su gobierno. Por ejemplo, cuentas políticas. O sea, los ojos del gobierno chino en nuestro país está dividido en comisarías camufladas en ONG y asociaciones. ¿Esto es así, Yuan? Exactamente, Alberto. Y además, hasta el día de hoy, la portada de ABC no puede conseguir ni una respuesta, ni del Marlaska, ni de Álvarez, ni del pajarón chino. Yo quería hacerle esta propuesta, ¿no? Porque estáis con el pajarón chino. ¿Por qué no aprovechar la ocasión para preguntarle? Que nos dé una explicación sobre estas comisarías. Hombre, hablan del conejo, no hablan de estas cosas cuando Rita no estresa. No le interesa. Y además, la concejala del PP, el Ayudamiento de Madrid, Loreto, ¿no? Se llama. Claro, yo con ella le tengo todo mi respeto, igual que a todos. Bueno, yo también le puse una propuesta, a ver si me permite irme a sus actividades culturales en Parra Uribusera, porque seguramente estarán los políticos, los chinos, ¿no? El embajador chino, yo quería ir con una cámara a saludarle al embajador chino, feliz año nuevo chino, y también quería preguntarle, oye, a mí me podría dar una explicación sencilla, ¿por qué mi madre fue tentenida en China? ¿Por qué? O sea, es una perspectiva... Por tener un hijo disidente, no me cabe duda que fue por eso. ¿Por qué? Por tener un hijo, es tremendo lo que estáis soportando. Oye, aclárame cosas. Estados Unidos quiere prohibir la red TikTok. Quien tenga ahora TikTok en el móvil, y aquí en la mesa varios la tenemos, ¿estamos en riesgo? Pues, no sé qué voy a decir. Primero, claro, de prueba directa no la tengo. Lo que yo le puedo decir es de una manera indirecta, TikTok, TikTok es una empresa china, obviamente. Y según las leyes, se ha publicado en 2017, si no recuerdo mal, la ley de inteligencia de China, que obliga a todas las empresas chinas a compartir sus datos de los usuarios con el Partido Comunista Chino de manera incondicional. ¿Para qué? Para proteger la soberanía. ¿Tú tienes TikTok? Yo no, yo no tengo. Por suerte, porque... Hugo, sí. Yo sí, yo sí, yo tengo TikTok. Pues todo lo que escribas ahí va al gobierno chino. O sea, que si pones, como hace la mayoría de TikTokers, tonterías, no les importa. También os digo una cosa, es decir, va al gobierno chino lo que ponemos en TikTok y lo que no ponemos en TikTok también en muchos casos. Con lo cual... Sí, en Twitter, aunque no sea de origen. En Twitter, en todas las redes sociales. O el tener un Huawei, ¿no? Por ejemplo, el teléfono móvil. O el tema es tu... Hugo, aquí hay una cosa muy importante, una diferencia. Pues, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, en cualquier cosa. Cuando tú hablas con tu amigo y dices, bueno, mañana, al pasar el fin de semana, me gustaría ir a París. Entonces, cuando acabas la conversación, te vienen anuncios, ¿no? Ofertas del hotel, de París, de viajes. Sí, es cierto, eso sí. Porque su propósito es la promoción comercial. Pero en China, como es una dictadura, es otra cosa. Claro, claro. ¿Cuál es su propósito? Pues encontrar la persona y controlar la persona en el momento necesario. Y además, China, no como... Bueno, como aquí los españoles, como miran mañana, pasado, qué va a pasar. Los comunistas chinos tienen su mirada muy larga, a lo largo plazo. No miran ahora, sino en tres años, en cinco años. Pepe, vigila. Vigila lo que pones, lo que haces, lo que dices. Dime, para terminar, Joan. Lo que quiere Huawei no es espionar ahora a todos los políticos, bueno, los abogados de derechos humanos, lo que sea, o los disidentes. Lo que quiere Huawei es, de forma silenciosa, gradual, infiltrarse en los organismos españoles públicos. Desde ahí, controlan ellos el Estado de Derecho. Controlan ellos la decisión pública. Mandan los chinos comunistas en España. ¿Por qué? Esa frase da miedo. Ya teníamos bastante con Garzón, Yolanda Díaz, Cirene Montero, y ahora me dices que mandan los chinos comunistas en España. Me voy a tomar un bichí, por favor. Pero bien frío. Uno para Hugo, doble. Tú estás en el punto de mira, Hugo, ya lo sabes. Absolutamente. Y tú también, Albert. Porque dicen que TikTok es un arma de distracción masiva hecha por China. Arma de distracción masiva. Muy adictiva. Muy adictiva. Es posiblemente más adictiva. Y una vez estás enganchado, te lanzarán el mensaje que a ellos les dé la gana. Beban bichí. Escuchen este mensaje. Es mucho más sano, digestivo y agradable. Ve a esta hora, que ya oscurece, un bichí catalán lo mejor que pueden hacer para descansar bien, para encontrarse bien por dentro y mañana afrontar la jornada con energía. No dejen de tomar bichí catalán. Agua buena. Pide Taxi. La mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Aquí seguimos con Pepe Rosiñol, con el disidente y periodista Joan Li, con Hugo Pereira, director de 24hEconomia.com. Me vais a permitir, llevamos semanas escuchando lo que ocurrió con Ángel y Fernando. Hablo de estos dos niños menores aparecidos, sus cuerpos en el vertedero de Toledo. Finalmente los cuerpos se localizaron y ahora falta saber si se trató de un accidente, como dice la mayoría de teorías policiales, o no, o fue un asesinato. Hoy podemos hablar con el detective contratado por la familia de Ángel y Fernando para saber cómo está la investigación hasta el momento actual. Es un viejo amigo. Carlos García Barret, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Carlos, ¿cómo va la investigación privada que llevas a cabo sobre lo que les ocurrió a estos dos chicos? Bueno, nosotros desde primera hora estábamos convencidos de que el asunto derivaba a una desaparición quizá no involuntaria, pero tampoco estábamos seguros, por lo que la familia me contrata en el concepto de búsqueda y desaparición de estos chavales. Así que, pues, recopilando información siempre desde primera hora para ver qué pudo ocurrir y sobre todo para saber qué causa fue la que la llevó hasta Toledo. Sobre todo esa era la causa mayor. Parece que la causa era ir a ver a una novia o exnovia del mayor de ellos, de Fernando. ¿Llegó a verla o no? Bueno, esa es una de las incógnitas. La muchacha dice hasta el momento que no había visto al chaval porque no había quedado con él. Según parece, decía que no había quedado con él, ya que lleva mucho tiempo sin estar en contacto y se sabe que anteriormente hubieron tenido una relación y que después de esa relación, pues, estuvo con otra persona más y volvieron a tener contacto ahora por segunda vez de nuevo, ¿no? Así que el abogado, Marco García Montes, está pendiente de saber si los testimonios de las personas que van a declarar ahora corroboran que realmente estuvo allí o corroboran que realmente habían quedado para verse, porque son gente cercana, supuestamente. Hay algo que sé que te llama poderosamente la atención y levanta sospechas. El piso de esta chica que se llama Lucía, novia de Fernando, estaba recién pintado y muy limpio cuando algunos investigadores fueron a preguntar si se encontraba en el lugar. ¿Tú has visto ese piso? ¿Te lo han contado, Carlos? A ver, yo estaba allí. Evidentemente, si estaba encargado de la búsqueda, pues, estuve allí para ver qué datos pudiéramos recabar sobre el asunto. Y resulta que, bueno, que cuando llegamos allí, evidentemente el piso está precintado. Yo no puedo investigar un delito penal, con lo cual está precintado por una orden judicial. Sabemos que se ha hecho un registro dentro, que han hecho una serie de inspecciones oculares, buscando quizá algún tipo de prueba de ADN. Y al mismo tiempo, pues, en la inspección ocular que puedo hacer yo, lo que es las inmediaciones, y dentro de lo que son las zonas comunes del edificio y tal, se ve que hay manchas de haber pintado. Dentro también del edificio, aparte, dentro de ese piso, la puerta no tiene pomo, con lo cual se puede entrever que estaba recién pintado. Y habían bastantes botes y, bueno, habían como garrafas de haber limpiado bastantes de amoníaco, de lejías, etc. Esto fue una de las cosas que también llamó poderosamente la atención al saber de que ese piso se ocupa, todo el piso se ocupa, y que realmente aquello no se ha reformado nunca, ni se ha hecho ningún tipo de lavado, digamos, de las paredes. Qué extraño limpiar con tal exigencia una vivienda ocupada, ¿no? No es nada habitual. Hay un testigo protegido. Incluso hay audios en los que parece, supuestamente, se incrimina a otros vecinos del bloque. No sé si otras viviendas ocupadas. La familia pide que se hagan registros en otros pisos del edificio, ¿no? Sí, así es. En marco se han recuperado unas informaciones, supuestamente, de gente que son cercanos, gente que se ha llegado. Y en esto, digamos que en esto está el nuevo avance de la investigación. Esa investigación ya va por parte de la policía. Todo lo que tenga que ver ya con el tema de la desaparición y ya al haber encontrado estos cadáveres, no se sabe si es de una forma accidental, algo fortuito o que realmente ha sido un crimen. Entonces, en este caso, esos testimonios son claves para saber si ellos estuvieron allí, si realmente alguien les vio o si alguien, dentro de ese piso, ha hablado sobre ese suceso. Y, bueno, se les ha pedido que se les proteja y también hay que destacar que, sobre todo, estos chavales o chicos o chicas, no se puede decir exactamente quiénes son, lo han hecho por elección propia y por su propia voluntad. No están coccionados de ninguna forma. Vamos a seguir la investigación. Carlos García Barret, detective contratado por la familia de Ángel y Fernando. Un abrazo fuerte y, por favor, para que la familia descanse, hay que saber lo que ocurrió. Cuídate mucho. Gracias, buenas tardes. Señores, sospechas, la nariz que te dice Hugo, piso ocupado, lavado hasta el fondo, pintadas las paredes, novia que dice que él no la vio, en el bloque, testigos que dicen que sí le vieron. Esto no dirige a un accidente, ¿no? Hombre, vamos a ver, yo no soy criminólogo, me hubiera encantado, de hecho, si no fuera periodista, me encantaría ser criminólogo, pero desde luego yo creo que aquí los indicios indican que hay algo raro, al menos, ¿no? Bueno, evidentemente, hombre, siempre hay muchas hipótesis y muchas derivadas. ¿Por qué se pudo haber limpiado el piso de esa forma? Pues esa yo creo que es la mayor incógnita, ¿no? O sea, un piso ocupado, o sea, eso suena fatal. Pero luego, bueno, pues la psicología de las personas a veces llevan a hacer actos irracionales también, con lo cual hay que tener encima de la mesa todas las posibilidades. Sí que es cierto que, como bien decía el detective, pues claro, el detective no puede, por ley, pues investigar casos penales, ¿no? Con lo cual, la capacidad que tiene para poder averiguar muchas cosas es limitada en ese sentido, ¿no? Al ser detective privado. Pero aún así, desde luego, ahí quedan muchas incógnitas y a ver qué se extrae. Desde luego, es un caso muy interesante en el sentido de eso, para los investigadores, ¿no? Hay muchas incógnitas todavía y yo no aventuro a decir nada, evidentemente. Señores, la guerra de Ucrania continúa y además con ataques por parte de Rusia. Como experto militar, Pepe Rosiñol y paracaidista, entre otras cosas. España prometió Leopard, tanques Leopard 2E, al principio, cuando empezó la invasión. Han pasado casi dos años y no han visto ni uno. Parece que ahora Polonia ha dicho que si Alemania que deja hacer y en coalición parece que España sí ofrecería estos tanques, dicen, los más modernos del mundo. ¿Cómo son estos tanques para que sean tan necesarios en las tropas ucranianas? Bueno, yo una pequeña corrección, si me permites. Lo que se ofrece es el Leopard 2A4, que es el que está, digamos, no está operativo, está en almacenes en caso de que se necesiten en caso de guerra. No son los A6, los A6 no los vamos a enviar porque si no nos quedamos sin nada, ¿sabes? Porque el Leopard 2A6... Le mandamos un Leopard menor. Sí, es el que se construyó sobre, al final de los 80, a principios de los 90, sí se envía, porque se tiene que acondicionar, se tiene que poner para poner en servicio. Un carro de combate no se puede semponer así como así. Entonces los A6 son de última tecnología y no podemos desprendernos de ellos. Y yo creo que Polonia va a hacer lo mismo, son los 2A4 o alguna modernización 2A5. Y, ¿qué ocurre? Que el Leopard 2A4 se construyó y diseñó contra los carros de combate soviéticos que están ahora en servicio por parte de Rusia. Es decir, los T-62 y el T-72 rusos de los años 80 y 90 se enfrentarán con los carros occidentales que se fueron diseñados para la Guerra Fría. Una cosa que es una paradoja. Pero como carro de combate, son los mejores carros de combate que hay en el mundo. Pero con cualquier arma, lo importante no es solo la calidad del arma, sino cómo se utiliza. Por eso Estados Unidos está formando al ejército ucraniano en lo que se llama guerras de maniobra. Es decir, cómo utilizar todos sus recursos de forma óptima, que es lo más importante. Porque si tú puedes tener muy buenos carros de combate, como por ejemplo el Arabia Saudí, que tiene los M1 Abrams, y contra los UTIs que hay en el sur de Arabia Saudí, vamos, le están dando para el pelo. Porque son unos bastante inútiles a la hora de saber utilizar el ejército de Arabia Saudí. Por lo cual, yo también te digo, yo veo improbable que España envíe ningún carro de combate. También te lo digo porque teniendo a los comunistas en el gobierno, ten en cuenta que esto es una juzgada geopolítica. Yo creo que no envían en ninguno. Polonia sí, por supuesto. Pero no es mucho hablar y poco hacer. Seguro que no pueden. Lo que es increíble es que tengamos tan poco material militar. Es decir, porque hablamos de los leopapios, hablamos de los submarinos. A mí me decía un exagente del CNI que tenemos un submarino prácticamente operativo en España. Es decir, es que es verdaderamente increíble la poca capacidad defensiva que tenemos. Tener un submarino significa tener medio. Sí, sí, sí. Los submarinos tienen que tener reparaciones y entonces no es tan operativo. Lo que pasa es que Occidente ha vivido en los mundos de Yupi. Y de hecho, hace un par de años o tres ya, el jefe del Estado Mayor francés dijo, en una guerra de autenticidad tenemos armamento para menos de dos semanas. Y eso es así. Y pensaba que no... Es increíble eso. Sí, sí, pero ya que tenemos a un chino entre nosotros, lo que está ocurriendo ahora en Europa es el preludio que puede pasar en un enfrentamiento por Taiwán. Que esto es muy probable que ocurra. ¿Van a acabar invadiendo China o no, Joan? Bueno, yo creo que muchas veces no podemos utilizar un concepto lógico con el Partido Comunista Chino porque allí no hay Estado de Derecho. Es una persona que dirige a 1.400 millones de chinos. O sea, toda la decisión lo toma Xi Jinping. O sea, y además no como esa derecha de uso, que ella tiene un equipo, lo que yo veo, bastante profesional. Tiene asesores que le puede dar consejo. Pero Xi Jinping no tiene, no tiene buena equipo. La gente que tiene Xi Jinping a su lado, el primer factor es la lealtad. Da igual el conocimiento, profesionalidad, da igual. O sea, entonces todo el mundo hace pelota a Xi Jinping. Xi Jinping está en su propio mundo, mirando este mundo y dirigiendo y liderando el mundo entero. ¿Y qué pasa con Ucrania y Rusia? Bueno, hemos visto que no hay nada fácil para Rusia. O sea, yo creo que al final, de mi punto de vista, Putin, yo creo que no tenía otra salida más que dimitir. Yo creo que el fracaso... Sí, pero no va a dimitir. Bueno, este hombre no baja la vida, o acaban con su vida, o el cáncer avanza, pero él no va a dimitir. Quizás no tiene su dimisión, pero su fracaso ya lo vemos. Sí, el fracaso ya lo tiene. En este caso, Xi Jinping también está mirando. En este caso, Xi Jinping se atreve a repetir este fracaso de Putin. Yo, la verdad, tengo dudas. Pero por otro lado, Xi Jinping tiene sus discursos como muy fuertes hacia el pueblo chino, ¿no? Es que la reunificación, reunificación entre China y Taiwán es imprescindible. O sea, lo vamos a conseguir. Entonces, ¿cuándo? No sabemos. Y luego, Xi Jinping, por el otro lado, tampoco es como Putin. Putin, como mínimo, es una persona, podemos decir, una persona loca, o una persona fuerte, poderosa, pero Xi Jinping aún no es así. Yo creo que Xi Jinping es como... Es como si dice, por fuera es como una fruta, ¿no? Por fuera es... No sé si hay algo así. Fuerte por dentro es un cobarde. Es un cobarde. O sea, sería un... A ver, un kiwi. Muy blandito. Por dentro, muy fuerte por fuera, no sé. Bueno, quiero una polémica más, porque no vamos a acabar el día sin hablar de lo que los políticos hablan, más allá de escraches y de pesadeces de Sánchez. Aquí nos gusta hablar de lo que no hablan los políticos. Por ejemplo, de las incoherencias. Miren, en las últimas horas, y continúan hoy, han salido todos los pelotas del gobierno a decir que lo que dijo ayer Feijo en Cádiz cuando firmó las 60 medidas en el lugar donde se hizo la constitución de Cádiz, eso de que vote la... Que gobierne la lista más votada. Eso es una burrada. Lo dice Isabel Rodríguez, Pachi López, Pilar Alegría y Teresa Pérez, la directora general de Juventud. Escuchen. Lo primero que tiene que hacer el Partido Popular y Feijo es aceptar el resultado electoral. Aceptar un resultado que se produjo hace ya tres años y aún no han sido capaces de digerir. Lo del Pepe es broma, porque lo saca cada vez que está en riesgo que ellos gobiernen en algunos sitios. No puedes plantear una medida, primero, que ni tú mismo te crees y que, segundo, te la invalidan dentro de tu propio partido. Feijo es un analfabeto político y constitucional. Esta última que llama analfabeto a Feijo es María Teresa Pérez, directora general del Instituto de la Juventud, Podemita, periodista, por cierto. Ha trabajado en muchos medios privados. ¿Sabes cuál es, Hugo? Como periodista ha trabajado en la Agencia Efe, en la Agencia Efe y en la Agencia Efe. Y luego un poquito en Europa Press. Y llaman analfabeto. Es increíble. No como Adrián Alastra, que tiene, vamos, su forma. ¡Hombre, Adrián Alastra! No como Inceta, que también tiene su forma. Oye, al menos Irene Montero fue cajera, que es lo más honrado que ha hecho en su vida. Bueno, hoy es el día para recordarles a estos indocumentados y, en el caso de Teresa Pérez, mal educados, lo que dijo Sánchez cuando estaba en la oposición. Una propuesta a todos los líderes políticos del resto de formaciones políticas. Y es que si después del 10 de noviembre el Parlamento no acuerda la formación de un gobierno, se respete gobernar a la lista más votada. Ojalá pueda encontrar el acuerdo y el consenso del resto de formaciones políticas. ¡Mira por dónde! Eso es maravilloso este hombre. Podríamos escribir tantos libros de las mentiras, las medias verdades. Aquí lo único que me sorprende es por qué tiene tanto papagayo que le continúa haciendo el papel de seguidismo, de aceptar lo que diga aunque saben que es mentira, de decir la versión suya aunque saben que es falsa. ¿Qué atractivo, Pepe, tiene este hombre para que le sigan así? Pues me voy a poner muy filosófico, si os parece bien. Sí, a mí me gusta esto. Muy filosófico. Un día al año. Sí, bueno, vamos a hacer excepción. Si tú trabajas de cajera en un supermercado, pasas a ser un alto cargo de cobrar 900 euros al mes a 10.000 euros al mes y sabes que a lo siguiente que puede pasar que vuelvas a los 900 euros al mes, ¿qué harías? Defenderías hasta que no haga falta. Yo y Hugo, y yo creo que los que estamos aquí en esta mesa, volveríamos a ser cajeros, que es más honrado que dar la razón a un loco. Por supuesto, pero estos van a defender, es como Gabriel Rufián, estos defenderán lo que haga falta para mantenerse en el nombre. Esa es una cuestión... Pero fíjate, fijaros que esta hipocresía es todavía mayor de lo que parece, es decir, porque la propuesta de Alberto Núñez Fijo del PP es para las elecciones a nivel municipal, es decir, que hubiera una lista más votada a nivel municipal, pero lo que decía Pedro Sánchez era a nivel general. Es decir, lo que pedía Pedro Sánchez era para las elecciones del 10-N, es decir, las pasadas elecciones del 10-N, con lo cual eran elecciones a nivel general, pedía que gobernaran la lista más votada a nivel general, algo que ni tan siquiera pidió Alberto Núñez Fijo porque sabe perfectamente que estamos en un momento de fragmentación política y que es inviable, evidentemente, formar un gobierno monocolor. La lista más votada depende de cuánto más votada sea. Por ejemplo, el alcalde de Badalona, ¿cómo se llama nuestro amigo del Partido Popular? Bien. Albiol. 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 Ganó por 10 escaños y, sin embargo, no gobernó. Es muy distinto eso a Almeida. Por ejemplo. No ganó con tanta diferencia, pero tampoco debería estar siendo alcalde. Entonces, en el caso de Albiol, sí debería haberlo sido. Pero, fijaos, en lo que subyace todo esto es que a lo mejor hay que cambiar el sistema electoral. Claro. ¿Sabes? Oye, si quieres ser el que más... Pues hace una especie de segunda vuelta, más presidencialista, cámbialo. Pero empezamos con historias, ¿sabes? También es cierto que... Bueno. Voy a proponerlo cuando me conviene, hombre. Sí, sí. Tengo dos segundos. Una noticia y una pregunta. Empiezo por la pregunta. Por favor, Raúl Morodo. Raúl Morodo, embajador de Zapatero en Venezuela, año 2014. Desde 2004 al 2007. Le colocó ahí, según ha podido saber este espacio confidencial, porque lo pidió José Bono. Zapatero no le conocía. Y José Bono le dijo, colócame a Morodo. A partir de ahí, lo digo porque no pertenece a la carrera diplomática, lo colocaron a dedo. Raúl Morodo, previsiblemente, se va a sentar en el banquillo porque ingresó 6.600.000 euros de la petrolera venezolana Padevesa, supuestamente con contratos falsos, ficticios. Lo canalizó a través de empresas pantalla, usando a su hijo y a su mujer. Acusación de blanqueo y fraude fiscal. ¿Sabes de quién hablo, Hugo? ¿Morodo va a acabar en el banquillo? Hombre, yo espero que sí. Es decir, pero es que cada día las investigaciones al cerco se le está cerrando, digamos. Pero es que esto venimos hablando ya de PDVSA, de Raúl Morodo, ya desde hace meses, recordemos. Desde hace meses venimos hablando de este escándalo de PDVSA y de las empresas pantalla. Y es que al final es que es el modus operandi típico de esta gente. Pero la pregunta es, ¿lo hizo por él, por su hijo y su mujer o lo hizo a cuenta de quién le colocó José Bono y Zapatero? Yo creo que un poco para de ambas cosas, ¿no? Es decir, porque ambas cosas no son incompatibles. Al final se debe a quien se debe, pero desde luego también cada uno de esta gente ve su propio beneficio, ¿no? Lo que siempre digo, lo que me parece más increíble es la impunidad con la que lo hacen y con la que se sienten, ¿eh? Es decir, esta gente se siente verdaderamente impune con un poder enorme, lo cual es verdaderamente alucinante. Bueno, y esta es la información y ahora la noticia. En unas horas empiezan a reflotar el narcobuque Neir. Este narcobuque lleva dos años hundido en el puerto de Gijón. En su interior casi dos toneladas de cocaína, 60 millones en cocaína. El Messi de la coca, que se llama Fiecri Ameyan, de Barcelona, claro, es uno de los narcos más buscados de Europa. Fletó este barco, lo pilló la Guardia Civil. Ellos mismos lo hundieron para que no les pillara la droga. Y ahí está la droga en el fondo del mar durante dos años. 60 millones. Dicen que es un problema ahora de ecología, de contaminación ambiental y que hay que sacarlo de manera que hay una cantidad cercana a los 800.000 euros que ha recibido el Ministerio de Justicia para poder reflotar el barco. Me pregunto, ¿en dos años no han podido avanzar un poquito antes? ¿No han podido hacer algo para que no esté ahí una patrullera vigilando que los narcos no vayan y se lo lleven ellos durante dos años, paradita, frente al puerto de Gijón? Pepe, aquí alguien no ha mirado dónde tenía que hacerlo, ¿eh? Anda, que como ahora como refloten y no esté la droga allí, porque vamos a ir. Calla, 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 calla. En el mar del norte, en Polonia, que nadie sabía qué hacían allí, tú imagínate. Calla, por favor. 60 millones de euros, tú no crees que algún listro no pagaría algún submarinista de estos especializados para que se lo llevase, como salga el barco. Y no esté, vamos a hacer una vergüenza, vamos. Ay, Dios. Bueno, me van a permitir, tengo mensajes de los oyentes y quiero agradecer mucho a Ana Ferruiz desde Andalucía. Ana Ferruiz me manda un correo muy interesante, dice, a finales del 2021, este gobierno publicó una ley para que cualquier interino temporal que sea funcionario pase a ser fijo sin oposición, solo por concurso. Bien, pues todas las administraciones han empezado a sacar plazas que llevan décadas ocupadas por enchufados del alcalde o de otros cargos. Para asegurarse que el enchufado continúa, le puntúan desproporcionadamente para que siga en su puesto, de manera que la gente como yo, pues que tenemos un currículum, no conseguimos plaza. Hay sentencias del Supremo prohibiendo estas prácticas, pero las hacen todos de cualquier signo político, también en el Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias por tu programa, sigue sacando toda la porquería que hay mucha. Bueno, muchas gracias, Ana Ferruiz. ¿Conocíais esta triquiñuela? Me parece interesante para investigar, ¿eh? Hugo, hay que hacer algo, ¿no? De hecho, hasta se estudia en ciencia política, me refiero, se estudia estas incorrecciones, estas locuras, ¿no?, podemos decir, de la administración pública, como también luego fragmentar en contratos menores, que esto es otra triquiñuela típica, ¿no?, de la administración pública, fragmentar en contratos menores, pues un proyecto para que así, por tanto, pues no se rija por los parámetros legales y no haya que rendir cuentas, ¿no? El sindicato andaluz de funcionarios es el único que ha levantado la voz al respecto. Teresa Valdivieso, me preguntan, ¿qué hacían a Patricia Botín con Sánchez en Davos? ¿No se llevaban mal, Pepe? ¿Qué hacía ahí? Pues yo creo que al final Sánchez, ya sabes, da una de cal y una de arena, ¿sabes? Y se juntó con Botín y con casi todo el IBEX en Davos. Y también te digo una cosa, si nosotros nos llamamos Sánchez, hay que ir, pero hay que ir al cantar a las 40. Aquí lo interesante sería saber qué le ha dicho Botín a Sánchez y Sánchez a Botín. Sí, en privado. Sobre todo en privado. Eso sería lo más interesante. Víctor dice, ahora que a Danero se presenta nuestro colaborador, estuvo aquí hace poco, de alcaldable del PP en Pamplona, a ver si no gana con suficiente mayoría y ha de pactar con UPyN. Igual termina como Cayetana, relegado en el PP. Bueno, espero que no, Víctor, no lo sé. Camachine dice, más diputados como Pablo Cambronero, que es muy útil. Muchas gracias. Y Sebas Pérez dice, se le olvidó comentar a usted, señor Castillón, que en la Cumbre Europea sobre Marruecos, el PP abandonó la votación. Qué imagen de país. Pues tiene razón, es cierto. Nos vamos, amigos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.